el IBPG, así que vamos a empezar en 1, 2 y 3. Bueno, yo vivo en el sur de España y a pesar de la situación actual y a pesar de las limitaciones que conlleva, el clima ya invita desde hace tiempo a salir a la calle y a disfrutar del buen tiempo y del sol. En las terrazas, en los bares, el consumo de alcohol es evidentemente omnipresente y es además de lo más variopinto. Sin embargo, a pesar de los avances que se han hecho en este campo, en el campo del alcohol, hay siempre un líquido que reina sobre todos los demás, en casi todas las mesas. Su color ámbar, cuando reluce a los rayos del sol, mientras una blanca pátina además recubre su superficie como protegiéndolo para que nosotros lo bebamos tranquilamente, las sinuosas curvas de la copa en la que se sirven hacen que resulte prácticamente inconfundible. Se trata de la cerveza. Y al contrario que otros licores que van y que vienen, que tienen épocas de auge y épocas en las que pues están un poco de capa caída, este nunca pasa de moda y yo tengo absoluta fe en que nunca lo hará. Si alguna vez deja de ser la bebida más popular en sociedades humanas, yo creo que será sencillamente porque ya no seremos humanos. No veo otra posibilidad. Su popularidad es enorme en sociedades en las que, por lo demás, pues no coinciden prácticamente en nada. En Estados Unidos, en Suecia, en Alemania, en Vietnam, en Japón. Casi todos los países tienen sus propios métodos de producción, sus propios tipos de cerveza, sus propios sabores y tanto me sorprende esta especie de consenso mundial que he decidido dedicarle algo más de tiempo a comprenderlo mejor y qué mejor forma de comprender algo que la historia. Bueno, pues según los registros que existen, la primera civilización en la que el arte de prepararla se convirtió en algo común, sobre todo entre las mujeres, que eran quienes se dedicaban a ello, fue la civilización sumeria. Esto alrededor del año 3300 a.C. Aquí las mujeres, pues en aquella época, se encargaban de elaborar algo que era un pan de cebada con especias y lo dejaban fermentar dentro de tinajas con agua. Aunque no podemos concebirlo exactamente como la cerveza actual o como lo que nosotros conocemos como cerveza, esta bebida también se hacía en hornos de malteado con distintas tonalidades, con algunas más ligeras, algunas más fuertes, igual que ahora. Sería sobre 1279 cuando los egipcios la perfeccionaron, perfeccionaron la receta. Ellos atribuían la invención a la diosa Osiris, algo por lo que no los culpo, y junto con las cebollas y el pan, la cerveza en Egipto formaba parte de la dieta básica de la mayoría de la población. En época de los faraones, por ejemplo, su producción era casi de nivel industrial. Se llegaban a producir millones de litros al año. Sobre el año 776 a.C., los griegos ya la consumían, aunque se puede decir que los griegos no eran grandes aficionados a la cerveza. Como es bien sabido, los romanos tomaron calcada prácticamente la cultura de la antigua Grecia y su devoción por el vino, y consideraban la cerveza, o cherevisia, como ellos la llamaban, una bebida que era más bien propia de bárbaros, con los que, como ya sabemos, pues tenían una relación relativamente tensa. Sería en los albores de la Edad Media, cuando su producción se extendió y se perfeccionó sobre todo en los monasterios. A fin de cuentas, los monjes de los monasterios eran los pocos que tenían el conocimiento, el tiempo libre y también el pico de oro, para obtener más y para obtener mejores sabores, explorando con los distintos ingredientes de la cerveza. En los monasterios se produjeron dos importantes avances que permitieron la mejora del consumo de cerveza. Por un lado, estuvieron las técnicas de producción y, por otro, el uso del lúpulo. Este último hizo que se pudiera dejar atrás aquel tipo de cerveza turbia y dulce que se bebía en aquella época y propició la llegada de una cerveza que era más clara y más amarga, más parecida a la que conocemos hoy. Bueno, pues damos un salto hacia adelante hasta la Edad Media. Y en la Edad Media llega el final del monopolio de la cerveza por parte de los monasterios y la cerveza pasa a manos laicas, siendo Baviera donde tomó un nuevo fermento y empezó a producirse de una manera muy industrial, hasta el punto de que en Baviera se promulgó una ley que se llamaba Ley de Pureza de 1516 que establecía que la cerveza sólo podía contener distintos ingredientes que serían agua, malta, lúpulo y levadura. Y esta ley, la Ley de Pureza de 1516, sobrevivió hasta el siglo XIX, hasta hace poco tiempo. La Revolución Industrial sacó la cerveza de las pequeñas factorías y la hizo, nunca mejor dicho, de carácter industrial. Con nuevos avances científicos, el uso de la cerveza, el consumo de la cerveza se popularizó a pasos agigantados. Sería ya en el siglo XX, especialmente a partir de los años 90, cuando la concepción de lo que es la cerveza, pues cambia y empieza a aumentar, pues de forma espectacular, tanto en diversidad como en calidad, con la creación de nuevas variedades y también con la recuperación de recetas antiguas. Y bueno, ¿cuál es la situación actual del consumo de cerveza? Bueno, pues en cuanto a los tipos de cerveza que existen, no hay ningún dato fiel porque hay muchos y no dejan de aumentar. Sin embargo, hay tres que son las más populares, tres o cuatro, y esas son las que más vemos en pubs, en bares y en locales de todo tipo. Están las cervezas Lager, están las cervezas de tipo Ale, que durante muchos siglos en el pasado fueron las más populares. Están las Pale Ale, que ahora están muy de moda, seguramente que vosotros también lo sabéis, o habéis visto que cada vez se consumen más. La IPA, por ejemplo, es un muy buen ejemplo de Pale Ale. Y bueno, también están evidentemente las negras y las belgas, y por supuesto las cervezas alemanas. En cuanto a su consumo, España es uno de los países que lidera el consumo mundial, con 416 tercios de cerveza por cápita al año, detrás de la República Checa, donde se consumen 568 al año. En Bélgica, por ejemplo, donde también se consume mucha cerveza, solo consumen 300 al año, aunque esto tiene que ver también con el tipo de cerveza, y con los hábitos de consumo que hay en Bélgica, que son totalmente distintos que en España. Seguramente los precios también tengan algo que ver. Al fin y al cabo, en España un tercio vale de media 2,35 euros. Pero en Catar, por ejemplo, hay que pagar 12 por exactamente lo mismo. Desde 2019, además, aquí en Catar, se puso un impuesto sobre las bebidas alcohólicas, que era un impuesto del 100% de su valor. Un impuesto conocido como impuesto al pecado, lo cual tiene mucha gracia. En Jordania y en China el consumo de cerveza también es muy caro. Tiene precios similares a en Catar. Y bueno, para terminar, realmente estar a la cabeza del consumo de cerveza no es en absoluto un motivo de orgullo ni una cosa particularmente buena. Yo creo que hay que fomentar siempre un consumo de alcohol que sea sano y que sea responsable. Sin embargo, hasta cierto punto, yo no puedo dejar de ver que es tranquilizador constatar que, aunque la humanidad cambia mucho, hay algunas cosas que nunca lo hacen. Y por eso, salir a la calle, sentarse a una mesa y disfrutar tranquilamente de una cerveza mientras se vea la vida pasar y se pasa el rato quizá en compañía de unos amigos, creo que a mí siempre va a ser una cosa que me haga sentirme en paz con el mundo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.